Es hora de partir para adentro y no voy a esperar Él vendrá para ir mar adentro y lo voy a esperar Él ya está junto a mí y sus ojos derraman ternura Él espera a mí, sí, y yo no quiero hacerlo esperar Quiero sentir tu amor y volver a nacer Quiero decirte ven, mi barca es tuya Es tan inmenso el mar, pero yo voy con vos No temo navegar, si está mi Dios Quiero ser como vos Y ser pan que se deja comer Quiero que los demás vean en mí tu sonrisa, Señor Quiero ser manantial que da vida donde quiera que vaya Quiero llevar tu luz a ese mundo que no habla de Dios Quiero sentir tu amor y volver a nacer Quiero decirte ven, mi barca es tuya Es tan inmenso el mar, pero yo voy con vos No temo navegar, si está mi Dios Quiero sentir tu amor y volver a nacer Quiero sentir tu amor y volver a nacer Quiero decirte ven, mi barca es tuya Es tan inmenso el mar, pero yo voy con vos No temo navegar, si está mi Dios Si está mi Dios Si está mi Dios Si está mi Dios No temo navegar, si está mi Dios No temo navegar, si está mi Dios Si está mi Dios